Peor que chanclas viejas, usadas y bien acabadas, así es como los dejó el presidente López Obrador. ¿Quieres saber de qué se trata? Te invito a que te quedes conmigo para averiguarlo. Bienvenidos a un video más en este, su canal. Vamos comenzando con la información y así da. Si a ti te gusta este contenido, te invito a que lo compartas para que llegue a más personas. También a que te suscribas a este canal y actives la campanita de las notificaciones. Yo soy Carolina García y vamos pasando de lleno con la información. Y es que el presidente López Obrador no se cansa de dejar en ridículo a estos neoliberales, a estos conservadores, a estos personajes que quisieran ver a México hundido, a México acabado, a México destrozado. Y que según ellos se las dan de muy cultos, de muy estudiosos y demás. Pero educación, señoras y señores, no saben ni qué significa eso. No tienen ni tantita. Vamos comenzando con esta información. Chéquense nada más esto que está circulando en redes sociales. Y es que el presidente en conferencia matutina, pues lamentó, lamentó los insultos de los opositores. Entonces, que chéquense nada más. Como no tienen argumentos, como no tienen nada con qué atacar de verdad al presidente López Obrador, se lanzan luego a los insultos, se lanzan a decirle caca, se lanzan a decirle un montón de cosas sin fundamentos. ¿Por qué? Porque no tienen con qué atacar, porque no tienen con qué defender sus ideales, es más que de esta manera como la tenemos en pantalla. Tras la marcha que se llevó en la Ciudad de México en contra de la consulta de revocación de mandato este fin de semana, el presidente exhibió a una mujer que usaba una playera con la leyenda orgullosamente en contra del cacas. Y aseguró que es una falta de respeto hacia él, pues no les ha hecho nada. Y siguiendo con esta información, pues también el presidente criticó que lo estuvieran insultando así. Pero es que, por ejemplo, a Felipe Calderón uno le puede decir haces y no. A Enrique Peña Nieto uno le puede decir rato, uno le puede decir un montón de cosas, pero con argumentos, con hechos, con cosas que ellos estaban haciendo mal hacia el pueblo de México. Pero a López Obrador, perdón, ¿pero qué le puedes gritar para decir o manifestarte en contra de él o insinuando que está haciendo las cosas mal? No hay, no hay. Y por eso es que recurren a los insultos y por eso es que recurren a las faltas de respeto. Porque no tienen con qué argumentar, no tienen con qué defender, no tienen con qué dar cachetada con guante blanco, si quisiéramos llamarle así. Y siguiendo con esta información, pues fíjense nada más. Tienen tan pocos argumentos que nadie les cree, que nadie se les suma. Y chéquense nada más porque la señora de las Doraditas del Aeropuerto Internacional, Felipe Ángeles, juntó más gente en la inauguración que estos personajes marchando en contra del presidente López Obrador. Fueron muy poquitos los asistentes, fueron muy poquitos las personas que se sumaron a esta marcha sin argumentos, a esta marcha usando palabras despectivas, utilizando insultos, porque no tuvieron con qué demostrar o con qué defender lo que según ellos está bien y atacar lo que según ellos está mal. No tienen con qué defenderse, no tienen argumentos estos personajes. Y chéquense, estaban con la consigna, terminas y te vas y por México llamó a marcha nacional contra la revocación de mandato. Las organizaciones relacionadas así por México, encabezada con Claudio X. González y Gustavo de Hoyos Walter, invitaron a Ciudadanos a participar en una marcha nacional el pasado 3 de abril en contra de la consulta de revocación de mandato con el hashtag yo defiendo al INE. Qué ridículo defender a un instituto que no defiende la voluntad del pueblo de México, pero bueno, cada quien, ¿verdad? Diversas cuentas se expresan en contra de este proceso, el cual califican como una farsa. Con las leyendas de terminas y te vas, exigimos salud, seguridad, empleo y educación, respeto a la constitución. Han rondado carteles en redes sociales como Twitter y Facebook. De acuerdo con la convocatoria, se invita a los asistentes a utilizar vestimenta de color blanco, además de utilizar el cubrebocas durante la marcha. También piden apoyar con el hashtag urnas vacías. Pues qué tontos, qué tontos. Si ya costó la consulta popular, le costó el dinero al pueblo de México, le costó dinero al INE, bueno, pues aprovechar ese dinero, aprovechar esos recursos ya utilizados y que salgan y que digan que quieren que se vaya. Pero no lo van a hacer y para ellos es más fácil decir que nadie participe y tirar el dinero de todo el pueblo de México en esto, según ellos, teniendo así las urnas vacías. ¿Por qué? Porque si salen ellos a votar, van a hacer el ridículo. Claro, cada que salen a la calle hacen el ridículo, pero bueno. Siguiendo con esto, chéquense nada más lo que comentó el presidente López Obrador en conferencia matutina, porque lo abordó y les dijo, a ver, pues saquen los argumentos, digan que estoy haciendo mal, saquen las evidencias, ¿cómo es eso de que nomás con insultos? Pues ¿dónde quedó su educación? ¿dónde quedó su respeto? ¿No que muy ilustrados? ¿No que muy con el montón de títulos y las licenciaturas y mestres y doctorados, presumiendo que son los preparados, que son los estudiosos de México? Pues nada de eso se ve, nada de eso se ve porque no tienen educación, porque no saben lo que es el respeto. Vamos escuchando esto que comentó el presidente López Obrador en su conferencia matutina. Pero yo te insisto en la señora, está en las redes, tiene una camiseta, tiene su sombrero y su lente, y dice que ella está en contra del caca. Es que es interesante para que se vea el nivel, porque se confunde o suele confundirse la cultura con la educación. La cultura es lo que viene de lejos, lo que se transmite de generación en generación. La educación son las lenguas, las tradiciones, las costumbres, la organización social. De nuestras culturas dimana nuestros comportamientos, nuestra solidaridad. La educación es técnica, no tiene la misma profundidad. Entonces, los que están con algún nivel de educación piensan que son los que tienen cultura. La cultura, acuérdense que los que nos colonizaron, o mejor dicho, nos invadieron, hablaban de que venían a civilizarnos. Pero es esto, es de la marcha de ayer. Entonces, es un sector nada minoritario. De todas formas, pues, tenemos que ser nosotros respetuosos y entender los procesos. No sólo condenar, sino entender el porqué de las cosas. El conservadurismo viene de lejos. Acuérdense, siempre lo repetimos, para que sirviera de escarmiento, no sólo asesinan a Hidalgo, que se atrevió a decirles a los oligarcas que su único Dios era el dinero y se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud. Y no sólo lo asesinan, le cortan la cabeza y le exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Ese es el conservadurismo. Entonces, si nosotros estamos buscando la igualdad, buscando que haya justicia, que ya nos sigan saqueando, que no haya discriminación, pues eso despierta una reacción. De ahí viene lo de reaccionarios. Cuando hay una reforma, cuando hay una transformación, pues hay una reacción. Es lo que está ocurriendo. Y hay sectores así, incluso muy violentos, que odian. Me ha tocado que están saliendo de la iglesia, en donde en una parte de la misa se habla de darnos la paz. Y saliendo de ahí, ya están insultando. Lo he padecido a lo largo de los años, en mi lucha como opositor. Humberto Ombrecht, a ver si encuentran la frase. Decía que un pequeño burgués, enojado, palabras más, palabras menos, era como un fascista en potencia. Pero eso no sucede en México, afortunadamente. Todo va en paz, y así va a seguir. Pues ahí está esto que comentó el presidente López Obrador con respecto. Pues a este chiste que es la oposición de nuestro país, a esta actitud tan grosera, tan déspota. Ya lo dijo el presidente, ya ni para qué estarlo repitiendo. Ya el meromero lo dijo. Pues llegamos al final del video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan de la información que vamos a generar para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en la caja de los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. and representative y y y y y y y Gracias.